Hola amiguetes, hola, 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 bienvenidos a Borja Caponi Academy. Vamos a hablar de algo muy importante, de las leyes. Estaría muy bien que estuviesen ya establecidas de una vez por todas para entender cómo tenemos que crear ese vínculo magnífico y ese vínculo fantástico con nuestros perros para no tener los mal llamados problemas de conducta que no es más que el perro cogió el control de no saber cómo mostrarse como el patrón del barco, el líder de la manada, el maestro protector, el organizador del sistema, el arquitecto, que todos los seres necesitan, los mamíferos y también las aves, cuidado que no se nos olvide. Hay que entender que lo más bonito es poder sueltar a nuestro perro y que nos haga un caso increíble. Eso sería, eso es lo que todo el mundo pide realmente, ¿no? Y a esa ley yo la llamo la ley de la libertad, la ley de la libertad. Que la ley de la libertad dice que llevar a tu perro suelto es lo más maravilloso del mundo. Bienvenidos a Borja Caponi Academy, tu coaching cuántico carino. Bueno, empezamos. Y bueno, amigos, ya sabéis, código Borja10 en tu pedido online de piensos Lobo Azul, uno de los mejores piensos del mundo, que no lleva cereales. Y acordaros que los cereales, los cereales, van a provocar ese sarro en los dientes de tu perro. Ya que los azúcares que vienen de los hidratos de carbono mezclados con la saliva del perro, al final se van a quedar en el diente del animal. Y, bueno, una vez al año le tendréis que llevar o dos, una o dos veces al año, a hacer esa limpieza de boca. Así que con piensos Lobo Azul os vais a ahorrar, os vais a ahorrar un dinero en esa limpieza de boca porque no va a tener sarro. Por eso también es muy malo darle el pan duro que todo el mundo dice, ¿vale? Porque todos esos cereales van a hacer que las bacterias se queden en los dientes mezclados con la saliva. Así que, después de decir este, esta publicidad, piensos Lobo Azul, os lo llevan a casa, os dejo por aquí la web, piensos Lobo Azul y si ponéis el código BORJA10, un 10% de descuento. Empezamos. Las ocho leyes más importantes para tener a tu perro equilibrado. La ley de la libertad. La ley de la libertad es importantísima porque llevar a tu perro suelto es importantísimo ya que no va a ir siempre atado a una correa. Evidentemente, en los sitios donde se pueda soltar. Y os digo una cosa, cuando yo iba con mis perros con ciclón, con bahía por el retiro, hace años, cuando yo vivía en la ciudad y me recorría todos los parques de Habidos y Paraver, siempre, siempre he soltado a mis perros porque me hacían un caso importantísimo. Por eso hay que ser responsable. Que hay otra ley, que ahora os voy a decir, que es la ley de la fuerza mental y de la responsabilidad. ¿Vale? Cada ley va unida a otra. Por eso es muy importante entender que si tú tienes el vínculo perfecto y tienes todas las leyes que os voy a decir, perfecto, medidas al milímetro, vas a poder llevar a tu perro suelto. Y dirá algún hater o algún idiota o alguna idiota es que no se puede llevar al perro suelto. Hemos pagado justos por pecadores. Claro que se puede llevar al perro suelto, pero para eso hay que entender cómo hacer que tu perro no se te escape. Seguimos con el vídeo. O vas a llevar a tu perro atado de por vida. Mejor que no tengas perro. El sueño dorado de toda la gente, de tantas personas que me lo llevan diciendo tantísimos años. Ah, y que no se me olvide. Ya sabéis que por aquí os dejo la publicidad. El 25 de febrero, masterclass, 100 euritos, ¿vale? Me llamáis y os reservo vuestra plaza, ¿vale? Acordaros bien, donde vais a aprender toda la psicología del perro, todo el lenguaje corporal. Vamos a aprender a solucionar todos los conflictos que tengas con tu perro. Enseñada por separación, socialización, perros con miedo, perros que se pelean, perros que se escapan, la llamada y un sinfín de cosas que nos pasan con los perros y que en un solo día, sí, habéis oído bien, en un solo día, vas a aprender a resolverlos aquí, tú mismo, en Borja Poli Academy. Seguimos con el vídeo, las leyes que los perros necesitan para poder estar equilibrados y que nos sigan hasta el fin del mundo. Vamos. Y bueno, amigos, ¿qué os digo? Acordaros bien, muy importante, la ley que más nos interesa, es la ley de la libertad para poder soltar a tu perro. Que va unida a la ley del vínculo perfecto. Si tenemos el vínculo perfecto, vamos a poder soltar al perro porque nos va a elegir siempre a nosotros. Para eso, tenemos que saber ser el líder de la manada de verdad. La ley de la correa, importantísimo, hay que aprender a manejar la correa increíble, que ese día, la Masterclass del 25 de febrero, lo vais a aprender increíble. La correa tiene que ser el cordón umbilical y acordaros bien, yo ya no utilizo único, ya eres de pinchónico, ya eres de hierrónico, ya eres de metal, una correa súper fina, blana, mejor de nylon, que no sea de hierros, que no pese, porque es muy importante que el perro se sienta que va suelto. Es muy importante, ¿vale? porque si no utilizas bien la correa, no sirve de nada, acordaros bien, no sirve de nada lo que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces, la correa es muy importante porque aumenta el vínculo desde que el perro entra en tu vida. Por eso, la correa es la clave para que el perro entienda el mensaje, para que no te tire y para que sepa por dónde quieres tú que vaya. Es decir, estamos dirigiendo al perro a través de la correa, pero hay que saber cómo transmitir al perro inversamente, proporcional, según haga el animal, la fuerza contraria, para que el perro se dé cuenta que tú eres el que llevas el camino. Y acordaros, un cuerpo en movimiento atrae a la masa, ya sea un perro o muchos perros. Acordaros de la imagen de Rocky Balboa, como corre y todos detrás. Bueno, seguimos. Es muy importante la ley del no miedo. La ley del no miedo dice que nosotros tenemos que ser los guardianes, del perro. No podemos tener inseguridad, no podemos estar en alerta, no podemos estar nerviosos. Por eso hay que aprender a controlar nuestro subconsciente en muchas situaciones que estamos inseguros, en cualquier momento nos ponemos tensos y eso el perro en un radio de unos 3-4 metros lo va a notar enseguida. Por eso la ley del no miedo es muy importante porque el perro nunca va a seguir a ningún guía, a ningún alfa que tenga miedo porque ya entonces pierdes totalmente el liderazgo. Y yo sé que es normal que en muchos momentos de la vida, en el parque, cualquier situación puedes tener miedo pero para eso hay que aprender a controlarlo. Aquí te lo enseño en Borja de Apone Academy. Seguimos. Muy importante la ley de la seducción. Cómo tú te muestras al animal, cómo eres, cómo te mueves, si estás feliz. Muy importante la felicidad, eliminar los pensamientos negativos para estar siempre con ese carisma porque el perro siga una mente convencida. La ley de la seducción maravillosa. Es muy importante que el perro sepa que estás convencido, que caminas con decisión. Tienes que seducir a tu perro y así el animal, tu animal, tu perrito que tanto quieres va a estar enamorado de ti. La ley de la seducción importantísima. Muy, muy, muy importante. Una ley que muchos diréis pero Borja ¿qué estás diciendo? Ah, ya veis como soy que a veces tengo muy mala leche pero como dice Pino Prestanichi humor. La ley del humor y mala hostia. Bravo, bravo, bravo. Pero muy importante acordaros bien la ley del humor. ¿Por qué? Porque sin humor siempre estaremos cabreados y las personas que tienen sentido del humor son las que al final más entienden que el perro tiene una mente de un bebito muy pequeño. Es decir, que nunca se tomarán personal las acciones de tu perro. Por eso la ley del humor es muy importante para darse cuenta que el perro no puede razonar. Seguimos. Qué importante la ley del humor. Puta de mágica relaxo, paai. Mira. ¿Qué? Es un gilipollas, bro. La ley del control. Controlas la mente y controlas al perro. La ley del control. Al final todas van unidas. ¿Os dais cuenta que una va unida a la otra? La ley del control dice que tú tienes que aprender a controlar tu mente. Por eso es muy importante la ley del humor. Porque si te tomas personal las acciones del perro te vas a irritar te vas a cabrear y el descontrol va a ser tan grande que ya el perro no se va a fiar de ti nunca. Controlas tu mente controlas al perro. Seguimos. Muy importante esta ley la ley de la imaginación. Esta ley es muy profunda porque va unida a la ley del convencimiento. Van las dos unidas. Tú tienes que imaginar que el perro va a hacer lo que tú quieres. Y te aseguro esa iniciativa esa emocionalidad que sientes tanto fisiológicamente como físicamente vas a mostrar a tu perro que eres un gran líder de la manada un gran responsable del sistema. Por eso tienes que imaginar siempre todo positivo en definitiva fuera. Aparta los pensamientos negativos imagina que puedes controlar al perro con la correa con la ley del humor para no estar cabreado irritado y triste con la ley del no miedo por eso es muy importante imaginar que puedes hacerlo y como digo en el vídeo de Matrix y los perros no pienses que lo eres sabes que lo eres la ley de la imaginación. Y bueno amigos hay más leyes que tengo que sacar que cuando hagamos el curso que pronto espero que ya esté en la plataforma para que lo podáis comprar ese curso de una hora y media más o menos y este es un pequeño anticipo pero la ley más importante de todas es la ley de tu fuerza mental y de tu responsabilidad porque sin esta ley no sirven las otras hay que aprender a eliminar los pensamientos negativos a estar fuerte a estar decidido y así el perro te sigue hasta el fin del mundo pero la clave de todo es ser responsable de tus actos y darte cuenta que el perro depende de ti y él no puede razonar ni puede discernir ni puede entender el bien y el mal sí el ensayo error por eso la ley de la responsabilidad dice que si tú eres responsable vas a preocuparte de que tu perro esté equilibrado para siempre y así al tener el control tan increíble vas a poder soltarle vas a poder entenderle vas a entender todo el lenguaje corporal y vas a formar el vínculo increíble el mejor vínculo de confianza del mundo por eso la primera ley sería la ley de tu fuerza mental que va unida a tu responsabilidad si quieres ser tu perro aprende lo que piensa y no lo abandones nos vemos y andate a hacer en culo no vosotros aquello que están allí dirigiendo la pedina